Y hola, ¿cómo están mis súbditos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, nada más y nada menos que... En la cuarta etapa y casi última de mira latino de brujas, eh... Hoy estamos nada más y nada menos con esta armadura súper bonita y súper chitosa. Mira nada más que guapote me veo y con mi espadota, mi espadota para esta ocasión, chavales. Porque hoy me pondré este casco y seremos poderosos, poderosísimos. Así que ya saben que si quieren jugar conmigo en las etapas o quieren jugar en las etapas epicardas que están saliendo en estos videos... Por favor, suscríbanse y únanse a Minelatino, porque está buenísimo, mira nada más cuántas etapas. Y se vienen próximamente nuevas sorpresitas. Uy, ahí vamos a ver qué viene, vamos a ver qué se viene. Así que sí, así que si nada más queréis decir, chavales, vamos a la etapa número 4 de brujas. Así que vamos. Uy, ¿dónde estamos otra vez? Estamos en un lobby, en el lobby de las brujas. Ay, pero mira nada más. Qué guapetonas están las brujotas. Mira, mira, mira que me echan un embrujo. Ahora sí, vamos a comenzar. Vénganse, vénganse, a ver, vamos a ver de qué están hechas, brujas. Ahí les voy. ¡Quítense! Vamos avanzando, vamos avanzando. Avancen, avancen. ¡Quítense! Me están aventando poderes. Hay que tener cuidado, con permiso. Soy una de ustedes, soy una de ustedes. ¡Quítense! No pueden contra mí, porque soy el maravilloso y poderoso Mayexe. ¡Quítense! ¡Atrás, atrás, brujas! No saben quién soy. Soy el ente malvado y más poderoso de todos. ¡Quítense, quítense! ¡Háganse para allá! Hay que continuar, chavales. Vamos, vamos. ¡Ahí están, ahí están! Son nivel... ¿Cuál? ¿Nivel 17? ¿Pero qué? Son más poderosas. Y me dieron lentitud. ¡Quítense, quítense, bruja fea! ¡Quítense! Ya son nivel 39. ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora sí, llegamos a la siguiente etapa. ¡Vamos, vamos! ¡No, no se ve nada! Las brujas tienen ya sin ceguera. ¡Quítense! No veo nada, no veo nada, chavales. Se va oscuro. Hay que buscar, hay que buscar. ¡Ahí por fin, después de varios ratos! ¡Quítense, brujas cocheras! ¡Ya llegamos al boss, bruja! ¡Vamos! ¡Ahí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la bruja? ¡Ahí está la bruja mayor! ¡Ataquen al boss! ¡Ataquenlo! ¡Vamos, si se puede! ¡Vamos, vamos, vamos, bruja! ¡No puede contra nosotros! ¡Puede volar la señora! ¡Ah! ¡Puede volar la bruja! ¡Ahí! ¡Ahí, sí! ¡Pues vamos a ver, vamos a ver! ¡Ataquenme si pueden, brujitas! ¡Que no pueden contra mí! ¡No pueden! ¡Vamos a vencerte! ¡Y somos los campeones de las etapas! ¡Ay! ¡Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso! ¡Au, au, au! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hay que vencer a la bruja! ¡Ya le quitamos bastante vida! ¡Ya está a punto de ser destruida! ¡No, las brujas! ¡Nivel 40! ¡Somos los mejores! ¡Quítense, señora! ¡Ay, no me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Estoy congelado! ¡No me puedo mover las piernas! ¡Es este hechizo! ¡Oscuridad 5 y lentitud! ¡Aviento un montón de cosas esta señora chaparra! ¡A ver, sí, sí, sí! ¡Vamos a ver si puedes contra mí! ¡Allá, pesito, pesito! ¡Listo! ¡No, no le voy a derrotar a la bruja! ¡No puedo moverme! ¡Ahora sí ya puedo! ¡Ahora sí van a ver, brujas! ¡Adiós! ¡Acabaya! ¡Acabaya, papu! ¡Quítese, señora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acabamos con la bruja! ¡Vamos, vamos! ¡Ya falta poquito! ¡Falta poquito! ¡Quítese, señora! ¡Quítese! ¡Ay, ay! ¡Es demasiado fuerte! ¡Tiene demasiados poderes ocultos! ¡Ah! ¡Pero ya casi, ya casi la vencemos! ¡Poquito más, poquito más! ¡Derrotamos a sus secuaces! ¡Llamero! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ah! ¡Uno! ¡Destruida! ¡La vencimos! ¡Sí! Así que ya saben, chavales. Si quieren que sigamos derrotando A los demás voces que se vienen próximamente ¡Denle like y suscríbanse! ¡Y recuerden un anciamine latino! ¡Para que jueguen estas etapas súper epicardas! ¡Así que sin nada más que decir! ¡Sonrían! ¡Y nos vemos hasta la siguiente, chavales! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! ¡Recuerda darle like y suscribirte para más contenido! ¡Y recuerda! ¡Soy MyXE y ¡sonríe! ¡Butciro! ¡ 1997-1997-1997-1997-1997-1997-36. ¡Ay! ¡Soy MyXE yocalypse! ¡Soy MyXE! ¡Oh! ¡Si! ¡Oh п Pure you! ¡Si! ¡Si!